hola muy buenas tardes apreciados padres este quiero comentarles que vamos a realizar una nueva pieza se llama las chiapanecas este es un folclor de aquí pues de nuestro estado entonces vamos a realizar las notas nuevas que tenemos en esta pieza tenemos sol tenemos si tenemos la tenemos dos sexta tenemos re sexta tenemos fa sostenido mi sexta es mi normal pero sin este dedito ese sería mi sexta también tenemos la nota de sol sexta como es sol sexta tenemos solo normal pero medio orificio aquí atrás sí entonces voy a tocar todas las notitas que acabo de explicar si la sol mi normal mi sexta mi sexta recuerden que quita este el pulgar re sexta do sexta tapo fa sostenido sol sexta perdón por ahí se me fue tantito medio orificio atrás y son todas las notas voy a tocar la pieza completa lento y esa es la pieza completa espero que lo practiquen allá en casita y pues les deseo una feliz y y y y y y